Bueno, después de una semana creo que seguís ahí, ¿no? Bueno, sin más, me voy a dejar de chorradas, lo dicho. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy voy a ir ya directo al grano, porque creo que el vídeo de hoy, creo que además os animo a que dejéis vuestra opinión acerca del tema en los comentarios, pero creo que va a dar que reflexionar, ¿no? Entonces, debido a que he estado participando la semana pasada en la Rioja Bike Race y hace dos en la Pedales de Hierro, dos pruebas aparentemente completamente distintas, porque al final son un evento deportivo y desde el punto de vista organizativo pues tienen sus errores y sus aciertos, pues me ha dado esta semana por reflexionar acerca de dónde está el límite, ¿no? Cantidad versus calidad. O sea, hasta qué punto una prueba, cuanto más inscritos tiene, es mejor o deja de no ser tan buena. El caso es que hace unos días, ya sabéis, hace un par de semanas estuve hablando para la Pedales de Hierro con el organizador de la carrera y aunque esta parte que os voy a enseñar no la voy a poner en el vídeo, o sea, no la puse en el vídeo finalmente, hubo una reflexión que me hizo que al final, pues bueno, me hizo que pensar y por un lado quería aprovechar y compartirla con vosotros, pues para que vosotros también, bajo vuestra opinión, bajo vuestros criterios, bajo vuestras propias experiencias, pues también en los comentarios generemos un poco de debate, que es la idea de este vídeo de reflexión. Entonces la pregunta es sencilla, ¿hasta qué punto está reñida la cantidad con la calidad? Eso sí, en las marchas cicloturistas. Pero bueno, antes de ponernos a profundizar sobre el tema de reflexión, quiero hablaros también sobre una de las campañas, de las últimas campañas que he realizado junto con mi colaborador, que es Foreasomotor, que al final consistía en dar la oportunidad a uno de los cinco aspirantes que habían salido, o bien de mis redes, o bien de las redes sociales de ASOMotor, pues a través de varias pruebas, en las cuales estaba la propia Pedales de Hierro, y que luego hicimos también una prueba de habilidad, que era una gincana, hicimos una prueba de mecánica, que era como simularle la reparación de un pinchazo, y luego también hacer una prueba de orientación, que al final era dar tres waypoints e intentar unirlos a la menor distancia posible, pues al final, a través de esta experiencia, intentamos conseguir a esa persona más completa para formar parte del equipo de ASOMotor para la Madrid-Lisboa, ya sabéis, 770 kilómetros, non-stop, en equipos de 4, 55 horas de límite, pues para venir a vivir esta experiencia con nosotros, y sobre todo, que es lo importante y lo que más gustó, con todos los gastos que os podéis imaginar y más cubiertos. Así que os voy a dejar con el vídeo que hemos hecho la experiencia, y después debatimos sobre el tema este que os había comentado, de hasta qué punto está reñido la calidad con la cantidad, o viceversa, la cantidad con la calidad. Así que lo he dicho dentro del vídeo y seguimos hablando. ¡Muy bien, chicos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Bueno, creo que tiene buena pinta, ¿no? Pues lo dicho, al final, el resto de vídeos de todo el proceso, ya les digo, la propia carrera, con la prueba de habilidad, con la de mecánica y también la de orientación, los vamos a publicar próximamente en los siguientes días, así que os dejo aquí abajo en sus redes sociales, en las redes sociales de FordeASOMotor. Así que dicho esto, vamos con el tema del vídeo. Como ya sabéis, había estado participando yo la semana pasada en la Rioja Bike Race y supongo que, bueno, en este canal ya estaréis muchos que habéis participado en la Rioja Bike Race y yo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, que al final yo creo que representa a lo que es la carrera para el 90% de las personas y no lo que sale en los vídeos con los planos chulos de dron y las bajadas limpias y todo eso, pues a mí, personalmente, ¿qué queréis que os diga? Pues es una carrera, una prueba que no hace honor al nombre, al renombre que tiene. Muchos de los que estáis ahí podréis corroborar y también, pues, extender aún más mi opinión sobre la carrera desde vuestro punto de vista como personas que la habéis corrido. Pero a mí una cosa que me sorprendió mucho la atención, bueno, lo principal, y yo creo que lo que todo el mundo también ya vio en los vídeos que hice, fue el tema de los tapones. O sea, entiendo que al final, de cara a que el recorrido pueda ser espectacular, pues se metan un tipo de sendas, se metan unos recorridos, pues, ciertamente técnicos y todo eso, pero al final creo que tenemos que ser conscientes de que esta prueba tiene una limitación, que son 1.200 participantes y que meter 1.200 participantes depende en qué recorridos y si ni tan siquiera darles una alternativa para que no se formen esos tapones, pues, corre un riesgo que es precisamente, pues, eso, que se formen los tapones. Llegué a estar 40 minutos de reloj parado, parado, debido a los tapones. Es decir, hubo una parte, que fue el primer día que ya lo visteis, en el que se hizo un embudo bastante grande y entre que había gente que, pues, se pasaba de lista e iba por fuera o decidía atajar y todo eso, pues, entre una cosa y otra estuvimos 40 minutos tapados. De la primera etapa también tengo otra crítica constructiva también, que es que, joder, yo creo que muchas de las personas que estábamos corriendo, pues, a partir del 500 para arriba, porque yo al final ya sabéis que fui con mi tío, pues, nos encontramos con que en el habituallamiento 2, cuando fuimos a rellenar nuestros bidones con nuestras propias sales que habíamos llevado, con agua, pues, fuimos a pedir agua y resulta que no tenían agua. Tenían Powerade, tenían Aquarius, tenían otras bebidas, que entiendo que, pues, al final las de la organización, o sea, bueno, los patrocinadores o lo que sea, y que están muy bien, pero si al final nosotros queremos agua, a mí me parece muy fuerte que en una primera etapa, en un segundo habituallamiento, y que tampoco estando súper atrás, pues, que los corredores estén sin agua. Más allá de lo del tema del agua, sí que también tengo que decir, y otra crítica constructiva, entre comillas, que, joder, los habituallamientos los vi bastante, bastante escasos. Creo recordar que había algo de fruta, unas galletas así de no sé qué con limón y tal, y ya, o sea, poco más había. Entonces, opino que al final, si quieres encontrarte ciertos lujos en marchas cicloturistas, es tan sencillo como llevártelo tú desde casa. Pero no sé, o sea, viendo otras marchas cicloturistas que os organizan en otros sitios, no te pido que me estés poniendo, pues, yo que sé, un tocino o una panceta o lo que sea, como había en las pedales de hierro, pero son ciertas cosas que al final, pues, nos gusta encontrar un poco de variedad. Y de la misma forma que igual Powerbar nos da unas barritas en la bolsa del corredor, pues igual también puedes tener otras ahí como alternativa. No lo sé. Vale, y otra de las últimas críticas que quiero hacer con respecto a la carrera es que es una carrera que al final, el hecho de que tenga semejante nombre hace que se abra un público bastante popular. Entonces, con popular me refiero a que, joder, yo he podido ver que hay mucha gente que no sé hasta qué punto es consciente del sitio en el que se está metiendo y de las cosas que eso implica. Es decir, es gente que igual no tiene una forma física extraordinaria o es gente que igual no tiene una habilidad sobre la bicicleta extraordinaria y se están metiendo en una prueba que es muy exigente, en la cual se pueden pasar 5 o 6 horas encima de una bicicleta y en la cual también es muy exigente a nivel técnico que hay cortados, hay ciertas cosas que al final, pues, tienes que tener un mínimo de control sobre la bicicleta. Entonces, no sé hasta qué punto la popularización de estas pruebas y el hecho de que se abra a un número de gente tan amplio como los 1.200 o 1.300 participantes que había habido hace que mucha gente, y lo digo desde todo el respeto, que igual no debería o no es aconsejable que estuviera en este tipo de pruebas, vaya allí y luego, pues, nos tengamos que, entre comillas, llevar las manos a la cabeza cuando suceden ciertas cosas o que la gente, que igual sí que tenemos el nivel o la experiencia o el conocimiento o la forma física para poder hacer estas pruebas, pues al final nuestra experiencia se vea perjudicada por el hecho de estas personas. O sea, os lo he dicho, no tengo nada en contra sobre alguien que igual lleva un año andando en bicicleta y quiere probar hacer la Rioja Bike Race porque es el reto de su vida y todo eso. O sea, no tengo nada en contra. Lo que sí que critico, entre comillas, con este tipo de personas es que si ves que no eres capaz de bajar una cuesta determinada, pues que no tengas el conocimiento suficiente o el respeto suficiente a dejar pasar. Y ya sé que estoy metiéndome igual en un jardín de mucho cuidado y que me vais a aceticar por esto, ¿no? Pero no cuesta nada y es lo que yo opino que si ves que no vas a poder con una bajada, pues qué menos que echarte a un costado, dejar la trazada buena, libre y entonces intentar bajar como medianamente puedas con tu bicicleta sin entorpecer al resto de personas que al final, igual que tú, hemos disfrutado, bueno, hemos pagado por disfrutar esta experiencia y queremos disfrutarla. Creo que me va a caer una con esto que acabo de decir. Pero bueno, lo dicho, al final no todo van a ser críticas. La Rioja Bayreis, por lo general, me ha parecido una carrera que a nivel de recorrido está muy bien. O sea, en este sentido, Carlos Coloma, creo que es el diseñador del recorrido, me quito el sombrero porque es una carrera que mola mucho, pero ya os digo, no es una carrera en la que se pueda o se debiera meter a 1.300 corredores. Yo al final, mira, tengo los tracks de cuando he corrido esta carrera y si es posible coger cualquier otro fin de semana, irme allí y hacer ese mismo recorrido, creo que lo voy a disfrutar infinitamente más que si... bueno, infinitamente más de lo que realmente lo he hecho en la Rioja Bayreis. Entonces, esa es mi reflexión con respecto a esta carrera. Pero como os decía, en contraposición, tenemos una prueba en la que estuve hace dos semanas que es la Pedales de Hierro y que, tal y como os he dicho en el principio del vídeo, hablando con el organizador, porque es una prueba que algo tienen que estar haciendo bien desde el momento en el que las 750 o 800 plazas que tienen de inscripciones se agotan en una hora y media, ¿sabes? Algo tendrá bueno esta carrera. Pues cuando yo le comenté el por qué no ampliaban inscripciones viendo la gran demanda que había, pues me soltó una reflexión o una charla o no sé hasta qué punto, un sermón en el que me decía que al final, y el resumen es este, aunque ahora lo voy a poner, digamos que las pruebas cicloturistas a veces, cuando se suben de determinadas plazas, de determinadas inscripciones, el esfuerzo o la infraestructura que necesitas para poder seguir manteniendo la calidad para esas personas hay veces que resulta inviable. Entonces, mira, como al final Rubén, que es el organizador de esta marcha cicloturista, lo conoce mejor y es quien mejor lo va a explicar, os pongo con el vídeo y voy a sacar vosotros vuestras propias conclusiones. ¿Por qué estas 800 y ya está? Esa es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón y bueno, ya que tú me lo preguntas en tu canal, yo la voy a desarrollar un poco el por qué, porque a veces igual son tantas las consultas que nos llegan a este respecto que explicar siempre lo mismo pues igual nosotros igual no tenemos esa cortesía o ese tiempo para explicarlo. Sí que es cierto que la marcha en hora y media se agotan las inscripciones y automáticamente hacemos una lista de espera de otras 100 personas. Desde el punto de vista de un organizador dirá, joder, ¿qué despropósito? ¿Por qué no coges más? Creemos que Pedales de Hierro desde la primera edición ha tenido muy claro que tenemos que ofrecer unos estándares de calidad a los corredores. Es decir, que si el primero tiene que encontrar en el habituamiento X productos, el último también tiene que encontrárselos. Que si tenemos en el polideportivo una serie de duchas y vestuarios con agua caliente se tiene que duchar con agua caliente el primero y el último. Y si tenemos y ofrecemos una alubiada en un sitio cerrado por si hueve como es el interior del polideportivo que legalmente con una normativa en la mano y hay un aforo limitado pues tenemos que cumplirlo. Entonces, la marcha empezó con 350 corredores. Actualmente estamos ya en 750 y creemos que aquí es donde tenemos un poco el equilibrio. El crecer en inscripciones requeriría crecer en infraestructuras, el crecer en servicios. Si actualmente estamos llevando al monte para suministrar productos a los 70 4 vehículos y crecemos hay que meter 8 vehículos, hay que meter más conductores, hay que meter más productos. Entonces, sintiéndolo muchísimo cada vez que la gente se queda afuera creemos que pedales de hierro es lo que es porque estamos un poco primando lo que son los aspectos de calidad frente a ser una marcha masiva. Y esto es un concepto que a priori dentro de lo que es este staff de organizadores que es el Ayuntamiento de Trapagarán, el Club Catarino y Aire Norte es un acuerdo que hemos mantenido las tres partes y que lo defendemos y que parece que está dando resultado. Entonces, ¿qué hay que hacer para no entrar dentro? Pues madrugar. Madrugar. Tenemos anécdotas de gente que cuando se acerca la fecha igual a veces tardamos un poco en pronunciar qué día va a ser. Incluso tenemos situaciones de gente que pide ese día libre en el trabajo para cambiar el turno para estar en el ordenador y darle al recelso. Y bueno, en principio de 7 de la mañana a 8 no hay problema. Sé que hay gente que en esa hora está trabajando pero seguramente nunca va a llover a gusto de todos si invertimos igual en la franja de inscripción a otra. Entonces, esperemos que la gente nos entienda y oye, bueno, pues es lo que tiene pedales. La fiebre del hierro. Bueno, pues como suelen decir, creo que se puede decir más alto pero no más claro. El ejemplo es claro. Al final, yo creo que a nivel comercial pues la Rioja Bike Race es lo que es. O sea, al final es un cómputo de pruebas que bajo el nombre Bike Race pues se han ido extendiendo y es un negocio. Hay que entenderlo así porque si no no habría Cataluña, no habría Asturias, no habría Andalucía. O sea, no hay todas estas pruebas que hay detrás bajo ese nombre. No deja de ser un negocio en el que yo creo que no he participado en otros años por lo cual no puedo comparar con otras ediciones pero creo que en este caso ha primado bastante más el negocio y en contraposición tenemos aquí en este caso que hemos visto con la Pedales de Hierro y concretamente con Rubén y las marchas que organiza que en este caso entienden que al final su mejor marca su mejor propuesta de valor es la propia organización del evento y la satisfacción con la cual se va al corredor después de haber participado en la prueba y al final aquí vemos que entre comillas está primando la calidad. Os he puesto dos ejemplos bastante diferenciados. Las dos se disputan en una semana de diferencia unas han decidido que van a poner un límite de inscripciones para seguir manteniendo la calidad y otras pues bueno entiendo que no les ha importado reducir la calidad con tal de ampliar el número de inscripciones. Ya os digo todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero lo que quiero es que vosotros en comentarios me dejéis si tenéis otras experiencias de otras carreras o algún otro ejemplo pues que lo dejéis en el comentario y que realmente debatamos y reflexionemos sobre el tema este que estaba hablando del tema de cantidad versus calidad. Bueno y dicho esto quería aprovechar este vídeo para lanzar un sorteo y también por otro lado para comunicar cuál va a ser una de las próximas citas en la cual voy a estar. Al final el próximo 3 de junio en Durango se va a disputar la Vive Gran Fondo Transvinskaya que es un recorrido en bicicleta de carretera que al final el organizador también es Rubén por lo cual entiendo que todo ese saber hacer y el cuidar la calidad que nos ha estado explicando pues la va a trasladar también a esta prueba pues bueno el próximo 3 de junio se va a disputar esta prueba y ahí vamos a estar. Es un recorrido de carretera de 180 kilómetros que empieza en Durango y acaba arriba en Urquiola o sea que la verdad que nos vamos a sufrir bastante y lo dicho 180 kilómetros con creo que eran 3900 metros de desnivel positivo y lo bueno es eso que más allá de confirmar mi asistencia pues como os decía que quiero aprovechar para lanzar un sorteo que os dejo los enlaces para poder participar aquí abajo pero al final en resumidas cuentas lo que voy a hacer es sortear varias inscripciones pues para que podáis venir a participar en la prueba podéis conocerme podamos compartir unos kilómetros y bueno pues al final que vosotros también por vuestra propia iniciativa pues podéis valorar objetivamente pues esto que estamos debatiendo si realmente el hecho de primar la calidad se nota en las marchas cicloturistas así que lo dicho tenéis todos los enlaces información inscripciones y todo eso que por si no os toca el domingo se cierran las inscripciones entonces ya os podéis dar prisa pues bueno toda la información toda acerca de la prueba cuando es inscripción cuánto cuestan incluso también los enlaces para poder participar en el sorteo los tenéis en la caja de descripción y ya está chicos sé que es un vídeo largo pero creo que había muchas cosas que reflexionar y muchos ejemplos que poner pero ya digo lo importante no es lo que digo yo como os digo siempre es lo que vosotros generáis en debate debajo en los comentarios con vuestras propias experiencias con vuestras propias opiniones así que lo dicho como digo siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales en el próximo vídeo y 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